Te traigo un aguinaldo Qué bonita muchachita Cuando la amigo ella me dice que está mal creadita Qué bonita muchachita Solo le gusta que le digan con chunguita Para aquella Linda con que cají de carita risuella Para aquella Si no me quieres me voy a morir de pena Me dice cosas malas, me dice cosas buenas Pero con este aguinaldo haré que tú me quieras Me dice cosas malas, me dice cosas buenas Pero con este aguinaldo haré que tú me quieras Para aquella Linda con que cají de carita risuella Para aquella Si no me quieres me voy a morir de pena Me dice cosas malas, me dice cosas buenas Pero con este aguinaldo haré que tú me quieras Me dice cosas malas, me dice cosas buenas Pero con este aguinaldo haré que tú me quieras Haremos una fiesta Con pavo y con lechón Haremos una fiesta Con pavo y con lechón Habrá mucha cerveza También a mi caraqueña También a mi caraqueña Gozarás del parrandón Habrá mucha cerveza También a mi caraqueña Gozarás del parrandón Qué bonita muchachita Cuando la misma ella me dice que está malteadita Qué bonita muchachita Solo le gusta que le diga puchunguita Para aquella Linda con que cají de carita risuella Para aquella Si no me quieres me voy a morir de pena Me dice cosas malas, me dice cosas buenas Pero con este aguinaldo haré que tú me quieras Me dice cosas malas, me dice cosas buenas Pero con este aguinaldo haré que tú me quieras Para aquella Linda con que cají de carita risuella Para aquella Si no me quieres me voy a morir de pena Me dice cosas malas, me dice cosas buenas Pero con este aguinaldo haré que tú me quieras Me dice cosas malas, me dice cosas buenas Pero con este aguinaldo haré que tú me quieras Me dice cosas malas, me dice cosas malas, me dice cosas malas